Soy de Santander, amo estar aquí, es el mejor lugar que hay para vivir Soy adicto a sus mujeres y a la sensación de cantar el himno con toda pasión La sangre de esta tierra la llevo en mi corazón Y yo por ti, mi Santander, daré todo mi talento para hacerte quedar fiel Por los roles de mi gente, de mi región, para ti mi Santander, te dedico a esta canción Las mejores fiestas las tenemos aquí Los mejores ambientes se apoderan de ti Un amor de momento que te va a atrapar y solo tendrás que dejarte llevar Tierra de líderes de mucho talento, gente pujante de gente brillante Somos Santanderianos enrolados por esta tierra Y yo por ti, mi Santander, daré todo mi talento para hacerte quedar fiel Por los roles de mi gente, de mi región, para ti mi Santander, te dedico a esta canción Y yo por ti, mi Santander, te dedico a esta canción Y yo por ti, mi Santander, daré todo mi talento para hacerte quedar fiel Por los roles de mi gente, de mi región, santanderianos enrolados, aquí cantamos con pasión Y yo por ti, mi Santanderianos enrolados por esta tierra Y yo por ti, mi Santander, daré todo mi talento para hacerte quedar fiel Por los roles de mi Santanderianos enrolados por esta tierra Y yo por ti, mi Santander, daré todo mi talento para hacerte quedar fiel Por los roles de mi gente, de mi región, santanderianos enrolados por esta tierra Y yo por ti, mi Santander, te dedico a esta canción Santanderianos enrolados, novena temporada En el programa de hoy, conoceremos la historia del diseñador de la Casa del Libro Total Un empresario que poco a poco ha ido construyendo su propio espacio en la ciudad de Bucaramanga Egresado de la Universidad Industrial de Santander Nos cuenta un poco de su recorrido Y nos da algunos tips para crear empresa Y no quedarse en el intento Con ustedes, Orlando Capacho Orlando, bienvenido a la novena temporada de Santanderianos enrolados Hombre, que gusto tenerlo en nuestro programa Ya después como de varios añitos, con ganas de que estuviera en nuestro programa Gracias Cristian por su invitación Y si son varios años porque yo estuve desde los inicios de Santanderianos enrolados Desde que trabajaba allá en un cuartico pequeño, no digo donde Pero era bien pequeñito Cuarto de la muchacha Y el cuarto de la empleada Pero de todas formas en ese pequeñito cuarto se gestó esta empresa que ya muestra los resultados Orlando fue el creador del logo, ¿no? Ha sufrido algunas variaciones, pero la esencia del logo fue el diseño Sí, el logo nació de un rato ahí de conversación Y de pronto montar un poquito a Superman ahí en la imagen de Cristian De Santander Los super Santanderianos Los super Santanderianos, sí señor Orlando, contémosle a la gente un poquito de dónde es Oriundo Yo soy de aquí de Bucaramanga Mi familia es de Málaga O sea, de Málaga exactamente no, de García Rovira Mi papá es de un pueblito que se llama Huaca Mi mamá es del Cerrito Santander Y toda la parte de la infancia y de la juventud prácticamente estuvo por esos lados ¿Estraña la vida de campo, de pueblo? A mí me gusta el campo y me gusta la vida del pueblo Porque me parece muy tranquila y me parece que va en sintonía un poco con lo que pienso Y como soy yo, que soy más bien tranquilo Entonces esos ambientes me traen buenos recuerdos Y de todas formas añora uno estar en los sitios donde de pequeño, de juventud estuvo uno pasando buen tiempo Orlando, contémosle a la gente qué profesión tiene, dónde estudió, qué anécdotas hay ahí cuando pasó por la universidad De la universidad, yo pasé, o sea, desde siempre estuve como en la parte técnica, a nivel de colegio Y ya pasé a la universidad a una carrera bonita que era diseño industrial Yo estudié diseño industrial porque realmente mi papá no tenía la posibilidad de darnos a los dos carrera profesional O sea, carrera profesional a nivel de privado y público O era privado el primero o era público el segundo O sea, el que saliera primero era universidad privada Y a mí me tocó de segundo por ser el segundo en la lista y ser menor ¿Su hermano no ha perdido muchos años? Él fue, él entró de una a la Universidad Santo Tomás Y pues, o sea, graduó de odontólogo y yo seguí en el proceso Entré a la UIS, quería estudiar arquitectura Y entré a la UIS buscando como esa afinidad a nivel de lo que me gusta Y gracias a Dios fue o debió ser es diseño industrial lo que tenía que estudiar Anécdotas en la universidad sí muchas O sea, porque de entrada uno es pura exploración Y como primíparo sí hubo anécdotas a nivel de que pues la UIS se ofrece en marcha Y se ofrecen cosas que no vive la universidad privada Anécdotas sí que estuve participando en una marcha y cuando me di cuenta éramos ocho Y yo no conocía a ninguno y aplaudiendo ahí y gritando cosas que tampoco no tenía ni idea Pero eso es parte de la universidad pública Orlando, ¿cómo inició su empresa? La UIS me formó a nivel de, en la parte técnica, en la parte de ingenierías Y de ahí se gestó la idea empresarial Nunca tuve como la visión de ser empleado Nunca, siempre quise tener mi propia empresa, desarrollar mi propio negocio Y se gestó desde el proyecto de grado El proyecto de grado fue una máquina para cortar plástico Con el amigo de la universidad Milton Que era el compañero, mejor dicho, de todas las El socio El socio, sí, como llamamos Y de ahí salimos con una empresa que cortábamos plástico Y le hacíamos bolitas, cogíamos las gaseosas Canastas de gaseosa y las picábamos Y hacíamos bultos y los vendíamos Esa era toda la empresa Y que se hace actualmente todavía Pero eso nos dejó una experiencia bien grande A nivel de formación de empresa Y a nivel de poder aprender Cómo es que puede uno tener ideas de negocio propias Y con berraquera, con empuje De ahí en adelante Ya empecé a responder un poco hacia lo que es el diseño industrial Y monté mi empresa desde mi casa Desde mi casa empecé a trabajar ahí Y más adelante ya llevo más de 15 años En el campo del diseño y la arquitectura Porque más adelante se me ofreció la posibilidad De generar espacios arquitectónicos Este espacio donde estamos Es uno de los que desarrollé Hace ya unos Pensaría yo que tiene 10 años este espacio Con Pacho Centeno Que fue la primera persona que fundó este espacio Como se llamaba Café Teatro Y fue una experiencia bien enriquecedora Y de ahí empezó a gestarse todo lo que es la arquitectura Y ahora pues hay proyectos importantes Que son reconocidos Gracias a Dios De esas experiencias profesionales ¿Podemos hablar que la de la Casa del Libro Total Es la que más le ha gustado? Sí La Casa del Libro Total es como el estandarte ahí De mi empresa Porque yo toda mi publicidad la dirijo hacia ese proyecto Porque la gente tiene un reconocimiento Hacia lo arquitectónico y hacia lo bello de la casa Eso fue un proyecto privado Del doctor Alvaro Nava Sistemas de Computadores Gracias a Dios me brindó La posibilidad de ejecutarlo Y en este momento le agradezco Porque es algo que aporta Hacia mi vida y hacia mi empresa Y me parece que Que se ha convertido como en el estandarte De mi empresa Y de ahí salen muchas más cosas Más negocios Este programa llega a ustedes Gracias a Juan Esteban Televisión Televisión para el desarrollo de nuestra región Está usted viendo Santanderianos Enrolados Novena temporada Ya que estamos hablando de proyectos Cuénteme ¿Qué es el tabacal? Ah sí Es otra idea de negocio Que tener Que pues Con un amigo Giovanni Márquez Y con otro Iván Solano Que ya no está Ya no está Digo porque Él tiene empresa Y se dedicó mejor a su empresa Y nosotros quedamos con Con un socio Dirigiendo un proyecto Que se llama Tabacal Mirador de Tabacal Es un proyecto muy bonito Y es una experiencia A nivel de construcción interesante Es un proyecto Que viene en la Mesa de los Santos En todo el mirador Del Cañón del Chicamocha Y es un proyecto Que son locales comerciales De plazoleta de comidas Es un proyecto Que es una oportunidad De negocio Para el que Para el que quiere invertir Y es muy bello Es muy bello Y queremos posicionarnos A nivel de De la Mesa de los Santos Con construcciones A nivel de casas Y urbanismo A nivel de lotes Es Es como lo que estamos Desarrollando actualmente ¿Es Bucaramanga Una buena plaza Para Hacer empresa? Bucaramanga O sea No solo Bucaramanga Cualquier espacio Es bueno Para hacer empresa Solamente que La perseverancia Es la que tiene que Ser como La constancia En su En la mentalidad De negocio Que tenga Si usted no es perseverante Usted es un ejemplo Es un ejemplo De empresa Así como lo soy yo De perseverar En las cosas Que uno anhela Y quiere Eso son los Eso es lo bonito De la vida Y lo único Que le queda En el sentimiento Como empresario Que gracias a Dios No fui No se fue empleado Sino se fue empresario Y si es una Si es una plaza Para Para hacer empresa Es pequeño Las oportunidades Son Más Son Diferentes A las de Bogotá O a las de Medellín O a las de ciudades Más grandes Pero Como Como plaza Para empresa Hay mucho 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 De donde De donde hacer Y más ahora Que están Las zonas francas Y son empresas E industrias Que vienen a invertir Aquí en Bucaramanga O sea Hay posibilidad De hacer buena empresa Orlando Tengo entendido Que usted hace Parte de una fundación Es miembro De una fundación Cuénteme Cuál es esta fundación Y qué papel Desarrolla O desempeña En ella Si La fundación Es fundación Agua Viva Fuente de Vida Es un grupo De profesionales A nivel de educación Y a nivel De otras De otras profesiones Que tenemos Un propósito En la vida Y es la de transformación Transformación De quien Del mundo Y del mundo Empieza por cada uno De nosotros Esa transformación De la fundación Agua Viva Que es el propósito De todos Es poder llegarle A todas las personas A través del servicio A través de poder Hacer las partícipes De una vida Más tranquila Más confortable Solucionarle Los problemas Ya sea económicos O a nivel De risa De tranquilidad De poder pasar Un momento alegre Nosotros trabajamos Con fundaciones Más pequeñas Que por su dimensión Y por su falta De conocimiento No tienen La posibilidad Y la capacidad De poder gestar Proyectos económicos Y nosotros Pues dentro Del grupo Si tenemos Esa posibilidad Y esa capacidad Entonces empezamos A ayudar Pequeñas fundaciones Y ahora estamos Desarrollando Programas de capacitación En valores Que es como El fuerte En este momento Y donde nos queremos Enfocar Y tenemos un proyecto Bien interesante Que yo creo Que en estos años Va a dar de que hablar Muy bien Orlando Cambiando así Un poco Abruptamente De tema ¿Qué piensa Del matrimonio? El matrimonio Es El matrimonio Es bien Interesante Es bien bonito Lo bonito Del matrimonio Es que Es producto Del amor Cuando se concibe Bien el matrimonio Es Es porque Se Se fundamenta En esa base Del amor Lo que pasa Es que el matrimonio A nivel social Se ha venido Convirtiendo En otras cosas Diferentes a lo que Verdaderamente Tiene que unir Una pareja Pero lo Lo que realmente De unir Y que es el principio De Dios Es el amor Y mientras exista eso Pues Cases en todo lo que puedan Y si no Pues también Cases y ni aprendan ¿Qué hacen En su tiempo libre? En mi tiempo libre Juego Squash Que es un deporte Que últimamente Estoy practicando Jugué fútbol En un tiempo Aquí con el socio Cristian No soy El experto En jugar fútbol Pero Pero me gusta Y cuando hay la oportunidad Pues lo hago Squash Si lo Lo hago Un poco más Seguido Y Ahora las motos Me gusta la moto Y me gusta Un poco La velocidad Y Y ya Pronto También Se ha venido En un tiempo Ahorita atrás Se vino gestando Lo de las caminatas Y eso Que era con el suizo Un amigo Un amigo suizo Se llama Jesús Y a él Si le gusta A nivel de exploración Los caminos Las cuevas Las caminatas Y tuve la oportunidad De hacerlo Y me gustó Es algo que también Tengo que empezar A desarrollar Las caminatas Las caminatas Las caminatas Las caminatas Este programa Llega a usted Gracias a Juan Esteban Televisión Televisión Para el desarrollo De nuestra región Agencia Atenea Investigación de Mercados Alquiler de publicidad móvil Y BTL Está usted viendo Santanderianos enrolados Novena temporada Orlando Un consejo Para aquellas personas Que quieren Empezar una empresa Un consejo Para los empresarios Para los que quieren Empresa El primer consejo Es tener ganas Y que tengan La voluntad necesaria Para hacerlo Porque ideas Hay muchísimas Hay un gran número De ideas Y desde el más pequeño Hasta el más grande Puede tener grandes ideas Pero si no hay voluntad Y no hay perseverancia Las ideas Se van a quedar en eso En ideas Toca es tener La voluntad Y perseverar En cada cosa Y cada paso Y cada obstáculo Que se enfrenten En la vida Es eso No es más Y cada cosa Como está dada por Dios A Él Nos tenemos que encomendar Y si estamos ligados A Él Pues todo va a salir bien Ese es el empresario Orlando Una última pregunta ¿Cuál cree usted Que es la misión Del hombre Acá en la tierra? La misión del hombre Ya lo había Comentado ahorita Como con lo de la fundación El propósito grande De la vida Es el servicio Y para ello Tenemos que prepararnos Tenemos que tomar Conciencia de ello Tenemos que enfrentarlo Tenemos que perder los miedos Y entregarnos A ello Al servicio Y el servicio Viene acompañado Obviamente del Padre Que es el que nos rige En la vida Y mientras tú estés Con esa convicción Todas las cosas Que vayas a gestar En tu vida Te van a salir bien Orlando Las cámaras De nuestro programa Están abiertas Gracias por aceptar La invitación De Santanderianos Enrolados Novena temporada Lo que le quiera decir A la gente De Santander Y de toda Colombia Pues Cristian Gracias a Santander Santanderianos Enrolados Y gracias A mis amigos Que son también Los que participan Aquí Del evento Detrás de cámaras Sí, detrás de cámaras Gracias A la oportunidad Que me brinda Por tratar De abrir también Abrir espacios A nivel de Que las personas Puedan ver Que en Bucaramanga Hay posibilidades De hacer empresa Y de hacer vida Y que todo En la vida Tiene un propósito Y cada que haz Cada cosa que haga La haga con amor ¿Alguna página Donde la gente Sí, yo tengo El proyecto ahora Tiene una página Que se llama www.construimosinversiones.com Esa página Es la que estamos Desarrollando O ya la tenemos Para lo que es El proyecto De la Mesa de los Santos Ahí podrán encontrar Todo lo que Es la información Acerca de lo De lo que estamos Ahorita desarrollando Y la página De siempre Que es www.ocapacho Mi nombre Ocapacho.com Ahí vemos Proyectos de Oca Arquitectura Que es mi empresa Los trabajos que ha hecho Sí, claro Bueno Orlando Pues no me resta Más que felicitarlo Que siga adelante Con esos Nuevos proyectos Y pues ojalá Lo podamos ver Dentro de unos años Con una empresa Muy bien consolidada Muchas gracias Cristian Y dentro de unos años Nos vamos a ver igual A todos los Santanderianos A todos nuestros Televidentes Los invitamos a que Dentro de ocho días Conozcan Una nueva historia Como la que tuvimos En el día de hoy Con Orlando Capacho Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Santanderianos Enrolados Enrolados Véanlo los jueves A las nueve de la noche Santanderianos Enrolados Canal Tron Este programa Llega a ustedes Gracias a Juan Esteban Televisión Televisión Para el desarrollo De nuestra región